Hola chicas, ¿cómo están? Después de dos años volvemos a reencontrarnos entre amigas esta noche a las 19 y 30 horas en la iglesia Más que Vencedores. Tráele a tu hermana, tu vecina, tus amigas, pero sobre todo a tu mami, porque vamos a tocar un tema muy importante y súper edificante, Madres Maestras del Bien. Así que te esperamos.